1, 2, 3, que paso mas que ver El paso de la banda, la baila, la baila, la baila Uno, dos, tres, que paso mas que ver La mano quiere que yo voy, y el componente otra vez 1, 2, 3, que paso mas que ver La mano quiere que yo voy, y el componente otra vez He soft, la lira, la baila, la baila, la baila Pido En mi triple Dé Tai D mira ¡Gracias!